Un juez federal emite una resolución que permite a la administración del presidente Biden desmantelar el programa Quédate en México. Este fallo dará la oportunidad a migrantes bajo el programa MPP permanecer en los Estados Unidos para la resolución de sus casos. Solo las personas que están bajo el programa de MPP, los demás tienen que esperar un turno para ingresar. Están pidiendo una excepción del programa de título 42, pero ese proceso va muy, muy lento. Tenemos más que 10, 15 mil personas esperando aquí en Tijuana. El programa ha obligado a miles de migrantes a quedarse en ese país, teniendo que regresar después de presentar sus casos ante las cortes de migración. Hay un registro para personas en MPP, no van a inscribir más personas y las personas que todavía siguen en MPP en México tienen que esperar hasta la siguiente fecha de corte para ingresar a los Estados Unidos. Y aunque no beneficia a todos los migrantes que esperan asilo, son muchos en los albergues de este lado de la frontera que lo ven con esperanza. Me alegra a veces cuando hacen esa reforma porque le ayudan a otros, que también venimos a lo mismo. Wendy Vélez es hondureña, vive en un albergue en Tijuana, donde espera una oportunidad. Dice que seguirá luchando por llegar a Estados Unidos. Nos ha costado llegar hasta aquí, hemos venido con mucha lucha y no podemos regresar a nuestro país, no se puede. Entonces ya pueden hacer las modificaciones que hay, nosotros aquí vamos a estar hasta que ellos opten por escuchar nuestros casos. Activistas aseguran que cualquier modificación a las leyes de migración es una esperanza para los que siguen buscando el sueño americano. También ayuda a que estas comunidades tengan más esperanza de que en su momento puedan ser apoyados. Mientras tanto se ha mencionado que el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos irá eliminando este programa de manera ordenada y gradual. Y que ha mantenido a miles de migrantes de este lado de la frontera. Tijuana, México, Jorge Fregoso, Primer Impacto. Tijuana, México, Jorge Fregoso, Primer Impacto. Tijuana, México, Jorge Fregoso, Primer Impacto. Gracias.